en memoria de mi padre, voy a seguir sus pasos y voy a acabar con el terrorismo que ha implantado el narcotráfico. Y a usted, licenciada, si quiere ser la gobernadora, va a tener que enfrentarse conmigo, Elsa Mari. Me vas a entregar en charola de plata a tu ex. Porque si yo agarro al Víctor Casillas, uno de los narcos más buscados en el país, pues me anoto todos los puntos que necesito para el presidente, ¿qué no? Que ya está listo. Ya está la chamba. Tan fiel que eras, bigotes. Como se apareció la calaca y te me ibas a voltear. Eso sí es una hembra, mi socio. Y con esa carita tan solita y desamparada. Esa carita de solita y desamparada se le va a quitar en cuanto me conozca. Quiero que me averigües todo lo relacionado con esta mujer, compa. Un cerillito, ¿no? Un fósforo. La verdad, estás loco de remate. Acaba de decir que va a pelear por la candidatura del Estado. Va a estar en el candelero mi socio. Oye, compa. ¿Y ustedes que están acostumbrados a quitar y a poner gobernantes, crees que esta mujer tenga chance de ganar o no? Mira, no creo que pueda remontar la cuesta de la campaña que viene haciendo Elsa Marín. Lleva años luchando detrás de esa gobernatura. No, hombre, compa. Elsa Marín va a ganar si es que la dejamos. A mí se me hace que el Chema Venegas anda de manita sudada con esta señora. Aparte, me enteré que el Chema Venegas mandó a matar al gobernador para que ganara. Bueno, eso no te preocupes, eso lo investigamos nosotros. No te precipites, pites, ni te desespere, espere. Ustedes tendrán toda la tecnología de espionaje muy acá. Pero mira, yo tengo la inteligencia, el instinto y los tanates bien puestos. Así que Elsa Marín es la candidata del Chema y la victoria es la nuestra. Vamos a ver quién gana. ¿Me quieres explicar qué demonios haces aquí? Jugando al golf. Paco, sírvele un trago a la señorita para que se le quite el malo. No, no, no quiero ningún trago. Sírvelo. Y otro para mí, por favor. Sí, sí. Leonora, ¿están bien? ¿No les pasó nada? No, estamos bien, estamos bien, Victoria. Lo único que me da rayos es no haberle podido sacar una declaración a ese tipo en contra del Chema Venegas. El que iba en la camilla fue el que le disparó a su papá, Victoria, y sí tenía antecedentes. Estuvo preso en Guatemala junto con Venegas y no me pregunte de qué se valieron, pero prácticamente acabó de salir de la cárcel. No puede seguir esta impunidad. Tenemos que acabar ahora mismo con eso. Sí, yo sé, y eso ha dedicado mi vida. Victoria, créame, yo me siento en duda no solamente con los míos, ahora también con su papá. Bueno, y sin esa declaración no puedes acusar a Chema Venegas. No, el Chema está tramando algo, Ignacio. Este atentado no es aislado. Siempre hay un fin más allá y eso es lo que vamos a investigar. Victoria, no se preocupen. Mire, esto no se va a quedar así. Acaba de empezar una guerra y tenemos que enfrentarla con cabeza fría. Bueno, me acompañan un segundo, por favor. Te dejo con Victoria, con permiso. Quiero que me informe de todo el honor, de la organización de veneras y de los casillas. Quiero conocer absolutamente todo. Si es verdad que estamos empezando una guerra, quiero conocer al enemigo y saber cómo lo vamos a enfrentar. Yo entiendo que estés mal y que te haya afectado la muerte de Nevares, pero ¿por qué desapareces así si yo te necesito más? Yo necesitaba pensar. Pero yo necesito que pienses a mi lado. Y yo necesito que seas un poco empática. Estoy agobiado, Elsa. Y no solo es la muerte de Pedro Nevares, es la de Cecilia. Las diferencias que tengo con Ignacio, es más, no estoy seguro si hice bien al tomar la decisión del caso de Jimena Letrano. Necesito eso, necesito más. Lo que necesitas... Creo que lo que necesitas es hablar. Está bien, te escucho. El atentado contra el gobernador vino a emperar todo otra vez, ¿verdad, mamá? Otra vez hablar de carteles, de narcos. Así es. Por eso tenemos que ser muy fuertes y estar muy unidas. Dime la verdad, mamá. ¿Te pueden meter a la cárcel? Los que me acusan, hija, son los mismos que están llorando la muerte de este señor. ¿Y qué? ¿Crees que esté muerto también se lo achacan a mi tío Chacorta? Porque se muere una mosca y si no se lo achacan a mi tío, se lo achacan a mi papá, aunque ya esté muerto. No sé. Al parecer fue Chema Venegas. Pero ya no pienses en eso, hija. Todo va a estar bien. Mamá, siempre dices eso. Lo mismo dijiste cuando nos escapamos del turco con lo de Heriberto. Pero siempre hemos salido adelante. Hasta Heriberto está bien, gracias a Dios. Lo único que te digo es que yo no voy a hacer un chivo expiatorio de esa gente. Eso sí te lo juro. ¿Y si te meten a la cárcel? Escúchame bien, Rutila. Si eso llegara a pasar, yo prefiero que se vayan con Santiago. Pero Santiago no es nada nuestro. Precisamente por eso. Él no tiene nada que ver con el negocio. No está metido en las drogas. Yo prefiero que estén con Santiago a que estén en el rancho de Chacorta con tu abuela. Perdóname, pero es así. Es mejor estar lejos de todo esto. Eres muy joven, Elsa, y por eso no me entiendes. Cada vez que dices eso, siento que me estás diciendo imbécil. Cada vez que lo repites, confirma lo que te estoy diciendo. Estoy bien, Elsa. Necesito jugar golf. Me gusta, me relaja, me permite pensar y ahora necesito pensar. Dicen por ahí que no hay mejor decisión que la que se toma jugando al golf. ¿Y me quieres decir qué decisión tomaste? Pero rápido, Max, porque yo también tengo decisiones que tomar y necesito que me asesores. Necesito un cambio radical, Elsa. Un cambio de 360 grados, algo contundente, algo fuerte en mi vida, un cambio importante. Tú sabes que siempre me ha gustado mucho cómo hablas, Max, pero puedes intentar ahora ser un poco más claro. Quiero que te cases conmigo. ¿Eso es claro? Sí, sin anillos, sin pedidas de manos, sin ridiculeces. Necesito que seas mi mujer. No me veas así. Te necesito, Elsa. ¿Qué traes, mijo? ¿Qué te pasa? ¿Hace tiempo que no te veía la cara así? Nada, no pasa nada, abuela. Me dolen las rodillas. Ya decía yo que por algo te andaban cargando la mochila. Si te estás volviendo más cerrero, más porfiado que el mismísimo Chacorta. Bueno. Ah, sí, eres tú. ¿Qué quieres? ¿Venir a platicar con Carlitos? Sí, sí, recién llegaron, pero sí, yo les digo. Sí, Matilde, pero ya conoces las condiciones, ¿eh? Está luego. ¿Era mi mamá? Sí, sí. Va haciendo la tarea que al rato va a venir a visitarte. ¿Eh? ¡Sí! ¿Y ustedes qué? Si la señora Matilde va a venir, tenemos que tenerla bien vigilada. Son órdenes, señora. Está bueno. Estoy a punto de perder la cabeza y a ti lo que se te ocurre es pedirme matrimonio. No, pero no hay necesidad de ponernos románticos más. Y entiendo que te está afectando todo lo que está pasando, pero ¿para qué pensar en eso ahora? No, 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 así estamos muy bien. Siempre has sido de vista corta, pero no sabía que tan corta. ¿No te das cuenta? Es algo que necesitamos los dos. Es algo que nos conviene. Nos conviene a los dos, Elsa. No, no, no. Yo no lo veo así y no tengo cabeza para eso. Pensé que ibas a tomarlo así, pero bueno, no me contestes. Solo piénsalo, ¿ok? Me ibas a preguntar algo sobre asegurar la gobernatura o algo así, ¿no? Sí, exactamente, sobre eso. Porque la candidatura de Victoria, la verdad, yo no la tenía prevista y necesito tu ayuda ahora más que nunca. Es más, puedo considerar tu propuesta si me ayudas. Me caso contigo, pero si me conviertes en la próxima gobernadora del estado de Jalisco. ¿Te parece un buen trato? No tienen por qué sentirse culpables por la muerte de don Pedro. Debimos estar más atentas, Ignacio. Leo nos los dijo, que esos perros se iban a poner así. Como si no lo supiéramos. Bueno, a ver, pero hay algo que aquí que no me cuadra. Ustedes están chiquitas y ya estaban metidas en unas balaceras, ¿sí? No. Como policías no habíamos estado en balaceras, pero en mi caso, a mi papá le dieron en un ajuste de cuentas entre cárteles. Venía con el mandado y lo mataron. Yo me hice policía para vengar la muerte de mi madre. Iba un día a la escuela por mi hermano y nunca llegó. Después mi hermano murió muy chamaco de una sobredosis. Estos infelices le dieron a probar algo para reclutarlo en uno de los cárteles. Así es como se manejan en este estado y en otros más. Bueno, perdón. Tampoco era mi intención que revivieran todo esto. Solo sabía que pasaba algo cuando platicaban con Victoria. Sí, yo voy para 10 años en el Palacio de Gobierno y admiraba muchísimo a don Pedro. Pobre Victoria, lo que le espera. Cuando te matan a un ser querido no se perdona ni se olvida a Ignacio. Me imagino. Tú eres una pistola en este negocio y como tal quiero que me ayudes a hacer películas, pero películas fregonas, señor. No, no, no. Con películas. ¿Sabes lo que me pides? Tú me dijiste que la gente se enamora de los héroes. Pues eso somos nosotros. Yo y mi gente somos héroes. Para eso quiero hacer películas. Para que los demás nos dejen de ver como los ojitos, como los sicarios, como los matones. No, señor, eso ya se acabó. Vamos a contar nuestra verdadera historia de lo que hemos sufrido para llegar a donde estamos en este momento. Y vamos a llenar tú y yo este país completo y toda la méndiga frontera de nuestras películas. ¿Para qué? Para que la gente nos vea como buenos, como ching, mi señor. Trato, Pepe. Eso, ching. Me queda claro que nuestro compromiso el novio pone la dote. ¿Por qué te cuesta tanto apoyarme? Porque la lógica tendría que apoyar a la hija de Pedro, a Victoria. No, pues no. Le vas a dar la sorpresa a la gente y vas a declarar que la consideras inmadura y falta de experiencia y que a mí sí me ves en ese puesto. Y te prometo que en cuanto resulte electa en ese mismo acto me caso contigo y así le agregamos show y love story al asunto. ¿Te parece buena idea? Con ese brillito saliéndote de los ojos me encanta la idea. Y así no habrá nadie que nos detenga, amor. Nadie. ¿Me das un beso? Dos. ¿Dónde está? ¡Ay, mi amor! Vení ante la mamá. No, Matilde. No, Matilde. Así no puedes entrar a la casa. Matilde. Matilde, déjala. ¡Sóltame! Así no puedes entrar a esta casa. Yo tengo un pacto con tu hijo y él no me prohibió ir a mi muñeco entonces a mí me dejabas. Yo lo sé, pero escúchame muy bien, Matilde. En esta casa no vamos a permitir... No, 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 no. No vas a empezar con cataleta, porfa. Mira, vengo con los cables así, pero más que cruzados y te aseguro que te voy a responder feo. No, esta vez no. Esta vez no. Mírate nomás cómo estás. Estás de la fregada, Matilde. ¿Por qué no buscas ayuda? ¿Ayuda? Sí. ¿Ayuda de quién? Si ustedes son mi única familia aquí en México y mira cómo me tratan. Si por ustedes fueran barrería ni trapearía en el piso conmigo, Alba. No, Matilde, no. Tú tienes que buscar a Dios. Si lo que tienes es dolor en el alma y el único que te puede ayudar, ¿en serio? Adiós. ¿Estás hablando en serio? ¿Vos te imaginás yo en una iglesia? Ay, Dios mío bendito, me sale vapor. No se cae esa iglesia. Bueno, vamos a hacer una cosa, pues. Entonces, ¿vos querés que yo vaya a la iglesia? Sí. Entonces, yo voy a ir a la iglesia, pues. Pero, entonces, préstame un muchacho de estos... Pero con una condición. ¿Vos me dejas venir al rancho ver a mi muchacho, todo? Está bueno, está bueno. Ernesto, ven acá. Ernesto, que me lleves, que es que la cucha quiere que yo vaya a regresar en los rosarios. Asegúrate de que vea a tu tío, por favor, de que hable con él. Como ordenes, señora. Solita. Yo puedo solita solitarme, hombre. Todos deben ir, pues, conmigo. Todos. ¿Qué dice el gabacho? ¿Para qué es que soy bueno? That's good, man. Qué bueno que entraste en razón, tijeras. Conta, pues, ¿cuál es el bochinche? ¿Cómo es que es la vuelta? We need your help. Vamos a necesitar tu refuerzo porque el Chema se va a fugar de la cárcel. Queremos tu ayuda. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Desde adentro. Vamos a hacer que tú caigas preso de nuevo y desde ahí vas a ayudar a sacar a Chema de la cárcel. ¿Got it? A ver, Chacorta, entiendo que les quieras vender cocaína a los de la artistiada, pero que quieras ser productor, Chacorta, no, ma. Es, enfócate. Oye, te llamo después que tengo visitas. ¿Qué pasó, Trompudita? ¿Y esa cara? Vengo a ver a Matilde. A esa mujer se le corrió el champú, le faltan dos jugadores y las poquitas neuronas que le quedaban ya no conectan. Soy preocupadísimo, Aurelio, no sé de qué sea capaz. A ver, Trompudita, lo de Matilde se va a arreglar, ¿ok? A ver, ven acá, démosme eso. Mira nada más. Está bonito. Así que este es el nuevo sitio donde traes a esta perra para revolcártela. ¡Suéltame, hombre, que yo me sé sostener solita! Se me va a caer, señora, ya. Se van a caer estas paredes de esta iglesia cuando yo entré acá y le cuente todo a este padrecito. ¿Otra vez aquí? ¿No te he dicho que no eres bienvenido en esta casa? No se preocupe, tío, no vine a verlo a usted. Me encargaron que le trajera a la señora. Espero aquí. ¿Le puedo confesar una cosita? Sí, hija. No me confieso desde la primera comunión. Sí puedo estar aquí, padrecito. Sí, claro. Pásale, por favor. Ave María Purísima. Amén, padre. ¿Qué es eso lo que me toca a ti? Amén. Desahógate, hija, Dios te escucha. Ay, padre. Vea, lo que pasa es que yo estoy una inmunda. O sea, me siento como encerrada, como acorralada. A mí me están amenazando. Yo tengo muchacho por el que tengo que responder, ¿sí me entiendo? Pues, si te están amenazando a ti y a tu hijo, tienes que denunciarlo ante las autoridades. No, usted no me está entendiendo. Es que a mí me están amenazando los buenos, los malos, los otros, los peores, todos. Vea, se lo juro. Yo he mantenido esta boquita callada. Yo a nadie le he dicho que Aurelio Casillas está vivo, se lo juro por mi hijo. Gracias. 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 Gracias.